El escritor Jean-Paul Dubois obtuvo este lunes el prestigioso premio Goncourt por su novela «Tout les hommes, Navid Palemont de la même façon». El libro ha sido uno de los éxitos del otoño en Francia. Un texto emotivo sobre un hombre prisionero en el que el autor habla sobre la injusticia y la fraternidad. El jurado del Goncourt se reunió como cada año en el restaurante Drouin de París y al elegir a Dubois dejó por tercera vez a las puertas del premio a la belga Amélie Nozomb, que con su obra Soif perdió en la segunda vuelta por cuatro votos contra seis. El presidente del jurado, el escritor Bernard Pivot, alabó el carácter cosmopolita de Dubois, del que dijo que era alguien que vive en su época y que el premio es un reconocimiento a su obra entera. Dubois, que a sus 69 años cuenta con una amplia obra narrativa pero mantiene un perfil discreto en su vida pública, dijo a su llegada al Drouin que no está hecho para este tipo de cosas porque no es su universo. Pese a que el ganador del Goncourt solo recibe una remuneración simbólica de 10 euros, su recepción le asegura unas ventas mínimas de entre 300.000 y 350.000 ejemplares, además de una proyección internacional de la que Dubois hasta ahora carecía.